La sociedad interamericana de prensa recibió la denuncia de un reconocido periodista uruguayo que fue perseguido a más de 150 kilómetros en la ruta mientras estaba investigando un caso complejo de corrupción. La CIP presentó su último informe este domingo y Uruguay dejó de ser un país con libertad de expresión plena, pasando la categoría de países con bajas restricciones por el deterioro en la variable violencia e impunidad. El presidente del Comité de Libertad de Expresión de la CIP, Carlos Jornet, dijo a MBD Noticias que también preocupa la violencia expresada en las redes por dirigentes políticos de relevancia contra periodistas porque puede alentar y derivar en agresiones físicas por parte de militantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 20 grados a esta hora y según Inumet va a seguir así la tarde con un cielo claro y algo nuboso con rachas de viento que estarán entre 40 y 50 kilómetros por hora hacia la noche. Como siempre estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta por ejemplo que por trabajos de hormigonados está cortado ahora la calle Joaquín Requena entre Palmar y Rivera y Juan Carlos Zabat y 26 de marzo, esto hasta las 20 horas. O que por ejemplo Panico entre Larravide y Cipriano Miró también están cortando el tránsito hasta las 15 horas en este caso por obras de saneamiento. El senador Mario Vergara dijo que le preocupa que el plan de inteligencia de Álvaro Garcés otorgue la potestad al Estado de investigar a organizaciones violentas. Se estrena el Mercedes documental sobre la casa en la que vivió Luisa Cuesta, un punto de encuentro social y militante previo al golpe de Estado de 1973. El expresidente Mujica le escribió una carta al presidente de Estados Unidos para que ponga fin al bloqueo contra Cuba junto con otros ex jefes de Estado. Crece la tensión en la península de Corea en el segundo día de lanzamientos de misiles que hicieron sonar alarmas esta mañana en Japón. Saludamos como siempre a la audiencia de Unirradio 107.7 FM, la Universidad de la República a través de su radio, hace propicio que nos esté escuchando mucha gente y eso para nosotros es un orgullo, así que saludo desde aquí. Les contamos que la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se va a reunir hoy de tarde con integrantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria para analizar la filtración del Plan Nacional de Inteligencia. Argimón prefirió no opinar sobre el contenido del plan y el pedido de investigar organizaciones violentas. Creo que corresponde, primero, hablar entre nosotros, pero hacernos cargo de este tema que tiene que ver con algo muy importante, porque cuando uno viene al Parlamento a hacer denuncias o a hacer informes, obviamente confía en lo que representa este lugar, ¿verdad? Entonces nos parece un hecho gravísimo y vamos a tratar de transitar todas las instancias porque evidentemente hay alguien, o algunos, porque no sé, que no estuvieron a la altura de lo que es el mandato. Argimón dijo estar convencida que la filtración ocurrió en el Parlamento pese a que el Plan Nacional de Inteligencia era conocido por jerarcas de varios organismos públicos. Mire, si hay alguien que hace muchos años debe cumplir con los mandatos, mucho más estando en el lugar en que estoy, soy yo. El Plan Nacional de Inteligencia vino a esta casa que se presentara en forma secreta. No voy a hablar del plan. Por su parte, el senador opositor Mario Vergara puso el foco en el contenido del plan y expresó preocupación por la potestad que se otorga al Estado de investigar a grupos u organizaciones consideradas como violentas. Eso sí es preocupante porque obviamente, además es curioso porque cuando vimos el tema de Marcet, cuando vimos el tema de Aztesiano, se nos dijo que los servicios de inteligencia estratégica del Estado no estaban para cuestiones operativas, estaban para pensar estratégicamente las políticas de inteligencia. Pero ahora parece que esos mismos servicios de inteligencia estratégica dan indicaciones con respecto al seguimiento de grupos, de sectores, de colectivos. O sea, es bastante contradictorio. No queda claro el límite de los roles de la dirección de inteligencia estratégica del Estado. Y obviamente se entiende que las tareas de inteligencia impliquen seguimiento de colectivos. El tema es con qué criterio se hace. ¿Por qué los servicios policiales lo hacen? Por supuesto, pero vinculado a temas de delincuencia, narcotráfico, crimen organizado, ¿verdad? Pareciera ser que acá puede llegar a haber criterios que exceden ese tipo de lógica si entran quizás en un terreno que hay que analizar desde el punto de vista político. La Sociedad Interamericana de Prensa está analizando la denuncia de un reconocido periodista uruguayo que recibió amenazas y fue perseguido por un auto en una confusa situación. Así lo informó hoy a MBD Noticias el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, Carlos Jornet, quien dijo que Sibin Uruguay está bien ubicado en el ranking regional de libertad de expresión. Este año hubo un retroceso. Recibimos una denuncia que no fue incluida en este informe porque llegó luego, si bien había ocurrido antes de cerrar este periodo, pero nos llegó la información sobre el comienzo de la Asamblea que era la denuncia de un periodista que señaló que había recibido amenazas e incluso lo habían incitado a cometer un accidente automovilístico el 19 de agosto pasado. De confirmarse esta denuncia que entiendo está siendo investigada por la justicia sería un hecho de mayor gravedad y que podría afectar en caso de no llegarse a la identificación de los autores y a su condena, podría llegar a ser mucho más grave de lo que hasta este momento tenemos en la denuncia. La existencia de una ley que criminaliza a los periodistas es señalada como una debilidad por parte de la SIP porque se entiende que genera un marco de censura y autocensura en los periodistas. Y Jornet consideró que la polarización que se está viviendo en nuestro país se está traduciendo en algunos mensajes por medio de redes sociales que contaminan la actividad periodística y cuestionó especialmente los ataques verbales lanzados por dirigentes políticos. En Uruguay no debemos lamentar hechos de violencia física, pero sí esta violencia verbal que comienza, como decíamos, en el anonimato de las redes sociales, pero que luego se traduce también en el debate político. Y bueno, eso desde la SIP siempre alertamos que la violencia desde el ámbito político y sobre todo desde dirigentes que tienen una responsabilidad social puede luego derivar en hechos de violencia física por algunos militantes que tal vez malinterpretan ese tipo de expresiones y entienden que hay que acallar al periodista. Entonces realmente son cuestiones que hay que alertar desde el primer momento y evitar que se reproduzca. El informe de la SIP es coincidente con lo denunciado desde el año pasado por CAINFO, APU y la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. En el marco del conflicto educativo en general y de los propios problemas internos de la institución, el gremio estudiantil del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, LIABA, ocupó esta mañana el centro con el director de la institución adentro. En las ocupaciones pasadas se vio que hubo una comisión limpieza que no solo además de limpiar los baños, puso puertas, arregló las puertas que estaban en condiciones que no, inhabitables y también se puede ver la desigualdad de los compañeros sordos y hipoacústicos ya que si bien se dice que tienen el espacio de estudiar, tienen el espacio de integrarse, no es así. Le faltan intérpretes institucionales, le sacaron materias de hecho como LSU, idioma español, cosas necesarias ya que su idioma materno no es idioma español y es un idioma totalmente distinto y eso se les, tipo, es una diferencia enorme. Y también hace cuatro años que se está pidiendo el ascensor, porque hay estudiantes y profesores que han tenido que dejar de dictar clases acá, de venir a recibir sus clases porque no pueden, tipo, subir al liceo, acceder a las clases, a los prácticos de los laboratorios. Entonces, son esas cosas que el estudiantado se da cuenta, además de los equipos multidisciplinarios. Lamentablemente hemos sufrido una pérdida de una compañera a causa del suicidio y la muerte violenta, tipo, más grande en nuestro país es el suicidio y no se está dando importancia a la salud mental. No hay equipos multidisciplinarios en el 90% de, tipo, de las instituciones de bachillerato y estamos reclamando eso. Momento de recibir al primer móvil del mediodía, es el caso de nuestro periodista Mauricio Pérez. Buen mediodía para ti, Mauricio, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. La diputada Carolina Marzán, que es la presidenta del Frente Parlamentario para el Hambre y la Malnutrición, contra el Hambre y la Malnutrición de Chile, llegó al país y se está reuniendo con distintas autoridades, así como con organizaciones de la sociedad civil, en este caso con la Alianza ENT. Para hablar de este tema estamos precisamente con la diputada, a quien agradecemos estos minutos con MBD Noticias, y consultarla su llegada al país, qué implica, cuál es el objetivo de su presencia en Uruguay. Bueno, primero saludarles y agradecer la calidez con que me han recibido. Y bueno, como diputada chilena, soy en mi país presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición. Y yo creo que una de las principales gestiones que estamos realizando es que, como país, nosotros solicitamos a la FAO ser sede del próximo año, ser la sede mundial de la cumbre parlamentaria contra el Hambre y la Malnutrición. Entonces, hoy día ando en Uruguay, así como también me ha tocado recorrer otros países, prontamente voy a ir a España también, para hacer difusión con respecto a este flagelo que estamos viviendo, no solamente en mi país, sino que a nivel mundial, que tiene que ver con el hambre que se está viviendo, la malnutrición, que no solamente tiene que ver con la carencia de alimentos, sino que también con la malnutrición cuando hablamos de obesidad, por ejemplo. ¿Se trata de un continente especialmente afectado por este flagelo a América Latina en relación al hambre y la malnutrición? No solamente América Latina, estamos amenazados y se está viviendo a nivel mundial. Nosotros, el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 2 de la ONU dice que al 2030 tengamos hambre cero en nuestro planeta. Esta cifra, la verdad es que es lamentable hoy día. O sea, estamos hablando en el mundo de 7 millones, 7 mil millones de personas que están pasando hambre. Es una cifra dolorosa, es una cifra que es inaceptable. Y nosotros como autoridad tenemos que contribuir para que eso vaya disminuyendo en el tiempo desde cada país. Al trabajar en nuestro país, nosotros por ejemplo, un proyecto que habla de seguridad y soberanía alimentaria, estamos contribuyendo a este propósito del 2030 empresario que, por efecto de la pandemia a nivel mundial, ha habido un retroceso tremendo. El porcentaje no solamente de personas a nivel mundial que pasa hambre es grave, sino que además cuando hablamos de hambruna, de aquellas almas, como digo yo, de que pasan uno, dos o tres días sin comer nada, absolutamente nada, son cifras que son muy dramáticas y por las que nosotros como autoridad tenemos que hacer algo. Sobre eso le iba a preguntar, el impacto de la pandemia se está notando a nivel mundial, a nivel regional, pero también hay medidas concretas que se estén implementando en los distintos países de la región que puedan atender esta situación. Yo creo que por eso es importante trabajar de manera urgente. Con la pandemia, sin duda, a nivel de hambre, a nivel de hambruna, se retrocedió terriblemente y se corre el riesgo de que estos objetivos al 2030 no se cumplan. Por eso yo creo que es importante que desde cada país, desde cada nación, nosotros nos podamos sensibilizar. Levantemos proyectos de ley, que ojalá sea ley y haya voluntad política, como estamos conversando, para que estos lleguen a buen puerto y se contribuya a tener soberanía y seguridad alimentaria para todas las personas. En mi país, por ejemplo, hablamos de 18, casi 18 millones de habitantes, donde 700 mil personas viven una situación de hambre extrema, o sea, pasan días sin alimentarse y cercano a 3 millones de personas están viviendo en nuestro país, que también coincide mucho con la cifra de personas adultas mayores que tenemos y con discapacidad que viven una situación similar. ¿Cuál es la realidad que ha tenido o que le han transmitido sobre Uruguay, por ejemplo, la existencia de las ollas populares en los últimos tiempos? ¿Ha tenido información, ha recogido información sobre esos temas? Estamos, bueno, uno viene con la información desde el país, pero justamente esa es la idea de contactarnos ahora, vamos a tener varios encuentros, varias reuniones, pero yo creo que es importante lo que usted está diciendo con respecto a esas ollas populares que en mi país se llaman ollas comunes y que sin duda han sido una gran salvación para todo este drama y esta crisis alimentaria que estamos viviendo, insisto, no solamente en Chile, no solamente en el país de ustedes, sino que a nivel mundial. Tenemos por un lado la pandemia del COVID, pero también existe y está latente y pulsante la pandemia de la crisis alimentaria y eso tenemos que ponerle cuando hablamos de salud mental también. Son varias situaciones que la pandemia ha venido a sacudir la alfombra, como decimos nosotros en nuestro país, y son temas que son gravísimos y de los que tenemos que hacernos cargo como autoridad. Gracias a la diputada Carolina Marzán del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Manutrición del Chile. Le agradecemos por estos minutos, por un MD Noticias. Como decíamos, Rosina estará visitando el país, reuniéndose con autoridades y también con representantes de la sociedad civil. Muchas gracias, Mauricio, por el reporte. Les contamos, entre tanto, que el expresidente uruguayo, José Mujica, le escribió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que ponga fin al bloqueo sobre Cuba, previo a una nueva votación este jueves en la ONU sobre el tema. La misiva está firmada por otros 17 exjefes de Estado y de gobierno y destaca los padecimientos que atraviesa el pueblo cubano por estas restricciones. En nuestra calidad de expresidente y exprimeros ministros de América Latina y el Caribe nos dirigimos a usted para expresarle nuestra profunda preocupación por la delicada situación que hoy atraviesa el pueblo cubano, dice la misiva suscrita también por los expresidentes Juan Manuel Santos, de Colombia, Evo Morales, de Bolivia, Martín Torrijos, de Panamá, Rafael Correa, de Ecuador y Dilma Rousseff, de Brasil, entre otros. A raíz del bloqueo, la sociedad cubana está sufriendo enormes dificultades para el abastecimiento de medicamentos, la llegada de ayudas humanitarias, las restricciones impuestas a los servicios financieros, la llegada de turistas e inversiones de terceros, señalan los ex jefes y jefas de Estado. Le rogamos, señor presidente, tenga en cuenta esta difícil situación que viven miles de cubanos y disponga lo que sea necesario para levantar estas restricciones, solicitan los firmantes, al tiempo de considerar que por las mismas razones Cuba también merece salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo y regresar al desarrollo del plan de normalización que acordó el gobierno del presidente Obama en el 2014. Cuando usted se desempeñaba como vicepresidente, le recuerdan a Biden en la misiva. El abogado Pablo Chargonia repasó esta mañana aquí en MBD Noticias los 10 años del Observatorio Luz Ibarburu y sostuvo que el caso Gelman está abierto y además sometido a supervisión. El Observatorio Luz Ibarburu fue en su momento, en el año 2012, el nucleamiento de varias organizaciones de derechos humanos interesadas en fiscalizar el cumplimiento de la sentencia Gelman que obliga al Estado uruguayo a la persecución eficaz en tiempos razonables de las graves violaciones a los derechos humanos. Es una instancia de trabajo, así lo veo yo, y de fiscalización de la actuación del Estado uruguayo que vale la pena decirlo porque hace unos días estuvo acá la Corte Interamericana y se desarrolló una audiencia de supervisión del caso Gelman, lo que quiere decir que no está cabalmente cumplido, es decir, el caso Gelman está abierto y sometido a supervisión, es probable que en un par de meses la Corte Interamericana le diga al Estado uruguayo qué cosas tiene que hacer todavía y creo que el Observatorio tiene la importancia de poner el foco y la atención desde las organizaciones populares en el cumplimiento de uno de los deberes internacionales que el Estado tiene que es perseguir a los autores y coautores, los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en este país. El sábado se va a estrenar en Mercedes Soriano el audiovisual La Casa de Luisa, es un homenaje a Luisa Cuesta, impulsado por la Comisión Memoria, Justicia y contra la impunidad en Soriano con el apoyo de la Universidad de la República y otros colectivos sociales. La propuesta es conocer a Luisa más allá de su militancia, como vecina en su interacción con el barrio y las personas de su comunidad. La Casa de Luisa era una casa abierta, una casa pensante. El 21 de noviembre se cumplen cuatro años del fallecimiento de Luisa Cuesta, referente histórica de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. La película reúne testimonios audiovisuales de personas que conocieron la Casa de Luisa en los años previos a la dictadura cívico-militar de 1973 y que actualmente viven en los departamentos de Soriano y de Montevideo. El objetivo de la Comisión Memoria, Justicia y contra la impunidad de Soriano es que el material se pueda presentar en todos los departamentos luego de su estreno en Mercedes. El documental reconstruye el valor social que tenía su casa como lugar de reuniones sindicales, sociales y de camaradería desde principios de la década de 1960 hasta el golpe de Estado. Por allí pasaron trabajadores, estudiantes y numerosas personas del barrio. Como una red que pasabas por ahí, quedabas y te interesabas. Una casa en ebullición. La gente que iba a Luisa no iba a estudiar literatura griega. Ella te enseñaba todo. Muy linda invitación entonces para conocer más a Luisa Cuesta. Vamos ahora a recibir al otro móvil del mediodía, es el caso de Juan Pablo Rodríguez, que está en una celebración muy especial y en un lugar también muy especial. Juan Pablo, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía para todos y todas. Es así, estamos de festejo. Estamos aquí, en el centro de la ciudad de Montevideo, aquí en un edificio emblemático, en la Sala Citar Rosa, en la Casa de la Música, porque hoy este edificio cumple 23 años y lo festeja a toda candela. Los festejos comenzarán a las 2 de la tarde, donde en la Plaza Fabini, conocida popularmente como la Plaza del Entrevero, habrá un piano que se llama Soy tu piano, que está maqueteado con unos colores hermosos, con unos motivos artísticos que llaman mucho la atención, para que el ciudadano que pase por la Plaza Fabini se quiera sentar a tocar el piano o a sacarse una foto, y también a las 2 de la tarde y hasta las 5 y media habrá un sinfín de artistas nacionales que van a estar regalándonos su música. 8 y media, aquí en la Sala Citar Rosa, estará Sebastián Gavilanes, el protagonista del Gavilán y su banda, homenajeando a la histórica banda post-dictadura, Los Tontos, banda importantísima en la historia del rock uruguayo, y estamos con Sebastián Gavilanes, lo tenemos aquí con nosotros en la Sala Citar Rosa. Bueno, Sebastián, gracias por recibir a TV Ciudad aquí, me imagino que para ti es hondamente emotivo lo que sucederá hoy. Muchas veces has dicho que desde chiquito escuchabas a Los Gavilanes, no sabés por qué tenés ese apego con esta banda y hoy te arriesgaste a hacer este homenaje. A Los Tontos, sí. Desde chico me crié con Los Tontos, era como la banda que más me gustaba. Me gustaban muchas bandas, pero Los Tontos era como mi banda especial. Entonces, no sé, con el correr de los años, nunca dejé de escucharlos y se me ocurrió hacer este homenaje a esta banda que tanto queremos, que no solamente a mí me gusta, sino que le gusta yo creo que a todo el país. Entonces es el primer homenaje oficial que se les va a hacer, y entonces es un movimiento, digamos, emotivo muy grande para nosotros y para todos los invitados que van a estar y para la gente también. Sebastián, este es un edificio que tiene detalles que arquitectónicamente están buenísimos, pero está en nada de música. Uno ingresa aquí a la Sala Cita Rosa y uno sabe que algo bueno está por suceder. Contanos por qué. Contale al que nunca vino, contale al vecino para que se arrime hoy, donde va a haber un espectáculo donde te van a acompañar muchísimos artistas. Bueno, la conductora de este noticiero fanática de buitres va a estar Gabriel Pelufo, si no me equivoco contigo hoy, aquí arriba del escenario. Gabriel va a estar cantando una de las canciones y muchos otros artistas más, todos de primera línea, ¿verdad? Artistas que han fundado la cultura de nuestro país. O sea, yo estoy muy contento de tenerlos a todos ellos cantando conmigo, con mi banda, y es un regalo enorme, la verdad, que nos dieron, a mí y a toda la gente que estoy hoy también. Y la sala Cita Rosa, bueno, los muros hablan solos porque la música viene sonando a través de las paredes de la sala. Son muchos años que esta sala ha recibido artistas de varias generaciones. Entonces es una sala realmente muy importante para nosotros, tanto para, también como la carga emotiva que tiene el Concierto de los Tontos, también lo tiene la sala. Estamos muy felices de que la sala esté cumpliendo 23 años y que justo el día de su cumpleaños estemos haciendo este homenaje a los tontos y con los artistas que están afuera también en la plaza. Así que, nada, es como volver a casa. Tocar en la sala Cita Rosa es como, de alguna manera, sacarse el carnet de músico. Realmente sos músico cuando tocaste en la sala Cita Rosa. Yo ya toqué varias veces, así que me puedo sentir contento de estar en esta casa y de sentirme parte también de los muros de la casa, ¿verdad? Bueno, Sebastián, muchísimos éxitos hoy en este abrazo inmenso que vas a hacer vos y muchísimos artistas a esta Casa de la Música. Muchísimas gracias, gracias a todos allí y los esperamos. Hace ocho y media hoy, un homenaje a los tontos, imperdible. Y antes, a las dos de la tarde, un montón de artistas en la plaza de Entrevero. Muchas gracias. Bien, retornamos con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Juan Pablo. Les contamos, entre tanto, que la Intendencia de Montevideo, a través de su proyecto integral Áreas Liberadas, entre los meses de marzo y octubre, erradicó 18.000 toneladas de basura de los recursos hídricos de la capital. El proyecto Áreas Liberadas está enfocado en la recuperación y preservación de los cursos de agua, llevando hasta el momento más de 270 intervenciones. Principalmente, las acciones están destinadas a erradicar los sitios de disposición informal de residuos y promover el cuidado colectivo de las cuencas de los arroyos Carrasco, Miguelete y Pantanoso. Es un tema muy complejo, donde uno, lo primero que hace es abordar y mitigar la realidad, pero al mismo tiempo trabajar sobre ella. Y trabajar sobre ella tiene muchísimas aristas que se están abordando en paralelo. Tiene que ver con el tema de la inclusión social, el tema del origen del residuo. Hay lugares donde son empresas que vuelcan, hay lugares donde es descarte de clasificación. Y ahí se está abordando, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la fiscalización, es decir, siendo muy estricto en el control a los transportistas de residuos en Montevideo, de que los residuos tienen que terminar en Felipe Cardoso. También zonas donde se mejora la recolección de la zona para evitar que sean los vecinos los que tiren. Depende muchísimo de las realidades. Hay situaciones más complejas todavía, vinculadas a lo delictivo, que ahí son más difíciles de abordar. Pero lo importante es que cada punto se caracteriza, se estudia la situación, se resuelve periódicamente la limpieza, pero al mismo tiempo se abordan las causas con el objetivo de mejorar. Y estamos empezando a ver mejor así. Ahora es momento de hacer una pausa que va a ser muy breve. Volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información desde Montevideo con 20 grados a esta hora. Y en el ámbito internacional les contamos que tras el lanzamiento ayer de 23 misiles, Corea del Norte disparó hoy un presunto misil balístico intercontinental y dos presuntos misiles de corto alcance. Esto hacia el mar de Japón en rechazo a las maniobras militares conjuntas que realizan Estados Unidos y Corea del Sur en la península. La acción de Pyongyang provocó la activación del sistema de alerta instantánea a nivel nacional en Japón, determinando que los gobiernos de tres prefecturas recomendaran a sus residentes resguardarse en edificios o refugios subterráneos, aunque el Ministerio de Defensa anunció que los proyectiles lanzados por Corea del Norte no pasaron por territorio del archipiélago. El primer ministro nipón Fumio Kishida afirmó que los continuos lanzamientos de misiles balísticos constituyen un escándalo y nunca deben tolerarse, y de momento ordenó evaluar los posibles daños, al tiempo que Corea del Sur y Estados Unidos resolvieron continuar los ejercicios militares que debían concluir este viernes. Ambos países anunciaron que extenderán la duración de las maniobras aéreas que realizan en el marco de la operación Tormenta Vigilante en respuesta al lanzamiento de misiles, más de 20, por el régimen norcoreano en los últimos dos días. Tormenta Vigilante es el mayor ejercicio aéreo combinado de Corea del Sur y Estados Unidos desde 2017 e incluye la movilización de diversos tipos de cazas y bombarderos y por primera vez el Pentágono desplegó el F-35B, capaz de realizar despegues y aterrizajes verticales, factor que se presume puede haber enfurecido especialmente a Pyongyang, que el martes ya amenazó con responder de manera contundente a estos juegos de guerra. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó el toque de queda en Guayas y Esmeraldas tras los atentados del martes con saldo de cinco policías asesinados y convocó a una reunión del Consejo de Seguridad y del Estado a realizarse en esta jornada. En la reunión con el COSEPE se evaluará la estrategia en el ámbito de seguridad y se analizarán las acciones realizadas. El COSEPE está integrado por el presidente y vicepresidente de la República, así como las máximas autoridades de la Asamblea Nacional y de la Corte Nacional de Justicia. Además, los máximos representantes de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Estado y los titulares de los ministerios de gobierno, relaciones exteriores, defensa, el jefe del comando, conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante de la policía. El gobierno atribuye la serie de atentados del martes, gran parte de ellos con explosivos, a su decisión de retomar el control de las cárceles. El ministro de Defensa, Luis Lara, dijo que el país contempla con asombro el accionar de las mafias de narcotráfico que, asociadas con sicarios y criminales comunes, intentan amedrentar a los ecuatorianos desatando un ataque cobarde contra los servidores policiales, detonando artefactos explosivos y sembrando el terror en Guayaquil y en el sector de Esmeraldas. Nos vamos, los invitamos como siempre a que nos acompañen en nuestra edición central hoy a las 19 horas. Que pasen ustedes muy bien. Gracias por ver el video.